¡Veo una pez y cerró! ¡Oye que no nos paró! ¡Oye que no nos paró! ¡Oye que no nos paró! ¡No te paró! ¡No te paró! ¡No te paró! ¡Con derechos! 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 A loita das traballadoras y traballadores de limpeza significa decir que existimos. Significa decir que la limpieza sí existe, sí se realiza y fana mujeres y hombres en condiciones de absoluta precariedad a tiempo parcial y con unas condiciones lamentables. No podemos permitir que esta patronal, que en este último año de pandemia, tibera un incremento espectacular en su facturación, siendo encargada de realizar todas esas desinfeccións y que esa misma patronal que incrementó o seu volumen de negocio, que no puede hacer referencia a una situación de crise, se plante en una mesa de negociación y faltándonos o respeto, no a quienes estamos sentados allí, sino a todo o conjunto do sector, nos diga que a suba salarial do ano 2020 é o 0% y que digan que para que nos poida subir o salario no ano 2021, tenhamos que renunciar a subilación parcial y o dereito a incrementar o xornal. Que as centrais sindicais que estamos na mesa, vamos continuar convocando movilizacións y accións de protesta hasta que se recoñeza a mínima dignidade deste sector. Viva a loita de limpeza de edificios e locais por un convenio digno da provincia da Coruña. Viva a loita de limpeza de edificios e locais. ¡Viva a loita de limpeza! ¡Viva a loita de limpeza!